Youtubeeros, ahora podemos agrandar o achicar los iconos que aparecen en el escritorio de nuestro ordenador y es muy fácil de hacer ponemos el cursor en cualquier lugar de la pantalla pulsamos la tecla control ahora giramos la rueda central del mouse y como usted puede ver, los iconos se van agrandando y también los podemos volver a achicar así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender como mandar imágenes desde tu ordenador usando el WhatsApp y este link para aprender como cortar una parte de un video no deseada con Frima y Video Converter y este link para aprender como impedir que tus documentos Word los puedan transformar y este link para aprender como suprimir la contraseña de Windows 10 y este link para aprender con Frima y Video Converter y Then Device Fitar